Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre un pendiente que no es un pendiente, es un microimplante y se llama microdermal Bueno, respecto al microdermal tenemos dos tipos, o varios tipos, pero dos tipos que son los que más comunes o más usados son Tenemos el dermal punch y lo que es el microimplante de dermal o microdermal que es el más usado o el más común ¿Qué es lo que ocurre con un microdermal? Bueno, es una incisión en la piel donde metemos una chapita, una pieza y un implante debajo de las capas de piel con una aguja de biopsia Cuando hablamos de esto suena como muy duro o como que va a hacer mucho daño Bueno, saber que el proceso de realización no va a hacer absolutamente nada de daño O sea, vosotros os vais a tumbar en la camilla y os vais a levantar, no habréis notado absolutamente nada del proceso, esto lo podemos asegurar Son pendientes que hay que tener muy en cuenta una cosa, hay unas líneas en el cuerpo que se llaman las líneas de tensión Estas líneas de tensión nos recorren todo el cuerpo haciendo unas figuras ¿Qué ocurre? De que hacia un sitio se puede pellizcar la piel, hacia el otro es más difícil Hay que tener muy en cuenta las líneas de tensión al saber hacer un dermal, porque mucha de la gente no tiene esto en cuenta ¿Y se debe de tener en cuenta? Debemos de saber qué tipo de pendiente hay que poner, si un dermal punch o un microdermal Debemos de saber con qué tipo de aguja de biopsia hay que hacer la incisión Uno, dos, uno, seis, dos, dos y pico, depende de la zona del cuerpo Debemos de tener en cuenta la persona que se lo hace, dónde se lo hace y qué deportes o cuál es su proceso de vida Para saber si ese pendiente le va a ir bien o no le va a ir bien Por lo tanto, dermal punch o microdermal, ¿qué tal nos funcionan? ¿qué tal nos van? Son muy buenos pendientes, cicatrizan muy bien Hay que tener un proceso de curación bastante arduo e incisivo al comienzo Y después una vez cicatrizados no suelen dar ningún tipo de problema Espero que os haya gustado y si no os ha gustado, como os digo siempre Nos vemos en otra